Ya está con nosotros el gerente general de GTI, don Álvaro Retana. Don Álvaro, ¿cómo me le va? El saludo de las buenas tardes para usted. Ahí lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando a don Álvaro. Ya me van a confirmar. No sé, creo que don Álvaro no tiene el micrófono encendido, don Álvaro, y así no lo vamos a oír. Tal vez ahí nos ayuda. Aquí sí tengo señal. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está, don Álvaro. ¿Cómo está? Feliz tarde. Bienvenido a Monumental, como siempre. Encantado de saludarlos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, don Álvaro. Tal vez hablemos de las obligaciones tributarias que tenemos ya el próximo mes de agosto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta las personas que somos contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda para alistarnos desde ya y preparar todas las obligaciones de agosto? Obligaciones tributarias tenemos ahora, bueno, el 15 de agosto es feriado, entonces lo cambiaron para el día 16 de agosto. 16 de agosto estarían las obligaciones de pago, declaración y pago del IVA y declaración y pago de los impuestos de la renta sobre capital mobiliario y sobre capital inmobiliario. Estas son las que vienen para agosto y más bien he estado muy contento escuchando el reportaje de cómo crecen las empresas y pueden hacer nuevos negocios. Y quería aprovechar para comentarle que precisamente el sistema de factura electrónica nuestro viene diseñado para ese crecimiento y para los nuevos negocios de las empresas. Es decir, viene diseñado para que empiecen facturando a mano en la página de factura electrónica para que puedan, cuando van creciendo más, usar una aplicación móvil y facturar de cualquier lado. Cuando crecen un poquito más para que puedan leer código de barra y hacer las facturas rápidas, porque hay negocios con código de barra que pueden leer automáticamente con nuestro sistema. Y luego hay un diseño de punto de venta para ya cuando tienen productos por categorías puedan ir metiendo esas categorías y facturando con un punto de venta por categorías. Y cuando crecen más, pues ya adquieren un sistema de contabilidad o ERP y lo conectan directamente con el sistema. Entonces, muy bonito esa noticia que pasaban antes de empresas que crecen y querían comentarles que el sistema nuestro está diseñado para permitir ese crecimiento y evolución de las empresas. De hecho, don Álvaro, usted nos comentaba que hay un traslado de fecha para hacer la declaración, el pago del IVA y de los impuestos de renta de capital inmobiliario y mobiliario por el feriado. Que se va a trasladar entonces a, es el 15 de agosto, el feriado del Día de la Madre, pero el pago de impuestos se va a realizar el 16. Ahora bien, don Álvaro, le quería preguntar qué va a pasar esta semana que también tenemos un feriado el 2 de agosto. No sé si GTI va a tener sus oficinas abiertas y van a mantener algunos servicios establecidos en los canales digitales. ¿Cuáles son las medidas que ustedes toman para este feriado? Si el 2 de agosto las oficinas nuestras están cerradas y el personal tiene vacaciones. Sin embargo, nosotros tenemos un servicio que es 247 y es el Contact Center. Al Contact Center pueden, si tienen alguna duda y van a aprovechar el feriado trabajando, llamar al 2105-4400 o escribir al WhatsApp 6198-6044. Este servicio opera los días feriados, los fines de semana y 24 horas al día, es decir, en la noche y en la madrugada también tenemos el servicio operativo. Y esta misma semana, el sábado, don Álvaro, ustedes van a tener capacitación sobre facturación electrónica. Tal vez si nos cuenta, pues, ¿por qué es importante capacitarse, saber realizar las facturas electrónicas? Ya vimos que hace algunas semanas la administración tributaria sancionó algunos comercios en el país por no emitir la facturación electrónica. Entonces, si nos cuenta, ¿de qué se trata esta capacitación que van a tener el sábado y más fechas durante agosto? Sí, ya está publicado el calendario de fecha, lo publicamos en Facebook y en Instagram, la fecha de capacitación para el mes de agosto. Empezamos este sábado a las 10 de la mañana con capacitaciones en factura electrónica, pero además el miércoles 7, el viernes 9, el lunes 12, el miércoles 14, el martes 20. Tenemos capacitaciones durante todo el mes para que las personas aprendan a hacer bien las facturas. Las facturas tienen muchos detalles. Hay que poner el código CAVIS, hay que poner los impuestos, hay que poner a veces impuestos que uno no usa normalmente, como los impuestos advaloren, hay que cargar otros cargos como los abogados que recogen dineros para hacer ciertos trámites o los almacenes fiscales, hay que hacer facturas de exportación que llevan impuestos diferentes, a veces hay que hacer facturas a entes que están exonerados de impuestos. Todo esto se puede preguntar en los cursos que estamos dando, son cursos que se llevan en forma virtual, se conectan por la computadora y el primero que tenemos en agosto es el próximo sábado 3 a las 10 de la mañana, totalmente gratis. Tenemos acá una consulta a través del WhatsApp, el 89935935, 89935935. El número terminado en 4557, dice, consulta a GTI por año, se ha pagado la 125, me imagino que es la declaración 125, pero este mes de julio no tengo ingresos por alquiler, ¿qué debo hacer? No presento nada. Esa declaración de impuestos de renta sobre capital inmobiliario cuando usted tiene alquileres se presenta cuando precisamente hay alquileres. En caso de que no haya alquileres, no tendría que presentar ninguna declaración y esto va a estar justificado porque no va a haber ninguna factura por alquiler de la cual tenga que pagar impuestos de la renta. Don William Daniel Barrantes a través del Facebook Live nos hace la consulta, dice, las cooperativas pueden cobrar montos adicionales por sus cobros en sus servicios. Si es así, por ese cobro deberían emitir una factura electrónica, esto mediante el datáfono. Es correcto, las cooperativas pueden hacer cobros adicionales por trámites administrativos o gestión y deberían emitir una factura por ese servicio adicional que le están brindando. Tenemos una consulta, Charon Blanco desde Turrialba, dice, ¿qué debo hacer para más bien desinscribirme en Hacienda? ¿Tengo que ir personalmente a hacer ese proceso? No, no es necesario ir personalmente, todo se hace por el sistema de Hacienda, por el ATV. Si usted no tiene los accesos, le pide ayuda al contador y ahí mismo uno dice las causas de por qué se va a desinscribir. En este caso puede ser porque ya no está ejerciendo ninguna actividad económica. Tiene que poner la fecha a partir de la cual se va a desinscribir y tiene que asegurarse que todas las declaraciones que debió presentar antes de esa fecha estén al día para que no le vayan a poner multas y entonces ya se desinscribe y ya no tendría más obligaciones con el Ministerio de Hacienda. Por acá nos hace la consulta Bernardo Leiva de Atillo, dice, he presentado las declaraciones pero no he pagado porque he tenido un caro tratamiento médico. En este caso especial no puedo llegar a un arreglo de pago con Hacienda. Hay declaraciones en que sí se puede llegar al arreglo de pago, hay declaraciones en que no se puede llegar al arreglo de pago. Un ejemplo es la declaración del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un dinero que no es nuestro. El gobierno nos encomienda recaudar que tenemos que custodiarlo y que tenemos que dárselo al gobierno. Entonces, en lo que son impuestos al valor agregado no hay arreglos de pago. Sin embargo, en otro tipo de impuestos como impuestos de la renta y otro tipo de impuestos, ahí sí comúnmente se pueden llegar arreglos de pago. Lo que tienen que hacer ahí sí es presentarse y ver qué tipo de arreglos le pueden hacer y ahí le van a decir qué tiene solución a largo plazo y qué no. Aquí nos dice Juan Acuña desde Guapires, dice, yo sé que este no es el tema de hoy, pero ¿qué debo hacer con una sociedad inactiva que desde hace tres años no sé qué pasa porque un hermano era el presidente y murió? Las sociedades inactivas sí son un problema porque las acciones que tenía el presidente van a pasar a otras personas, excepto que se haga un trámite ya de deshabilitar totalmente la sociedad y eso es un trámite largo. Lo hacen un abogado y lo mejor es asesorarse porque tiene que estar segura la sociedad de que no tiene ningún compromiso que esté activo para poder ya declararla, hacer prácticamente que se muera la sociedad totalmente. Mientras tanto va a quedar inactiva y va a quedar con responsabilidades como estar pagando el impuesto a las sociedades todos los años, como hacer ciertas declaraciones todos los años, un ejemplo la declaración de transparencia y beneficiarios finales y entonces son costos que la sociedad tiene todos los años hasta que la logren desactivar y para eso es un abogado el que tiene que hacer todos los papeles necesarios, hay que hacer publicaciones y otras cosas para poder deshabilitarla totalmente. El número terminado en 9061 dice, ¿me pueden aclarar qué es la D-104? Con todo gusto, la D-104 es la declaración del impuesto al valor agregado. Ese es el número de la declaración que le da Hacienda y es una declaración que se hace todos los meses donde se exponen las ventas que uno ha tenido, el monto de los impuestos y después de declarar esos impuestos también se registran los impuestos a favor por las cosas que ha comprado el negocio y se saca un total y es el monto que hay que pagar como impuesto de valor agregado. Maritza Carpio nos pregunta, ¿me podrían decir cuándo es el cierre fiscal y cuándo debo pagar el segundo adelanto de renta? Con todo gusto, ya viene ese segundo adelanto de renta, es ahora en el mes de septiembre. Acordémonos que el pasado fue en el mes de junio y el cierre fiscal se da a final de año. Tenemos un periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre. El 31 de diciembre cierra ese periodo fiscal y entonces lo que hacen los contadores es ya sumar todos los cierres mensuales del año y con el último se determina el pago de la renta. Por eso es que tres meses después, en el mes de marzo, se paga el diferencial que quede calculando la renta que le da en ese cierre fiscal y restando los tres adelantos de renta que se pagaron previamente. Aquí dice el número terminado en 4610. ¿Qué pasa si yo hago una compra el 30 de junio y llega el 15 de julio la factura? Don Manuel Montalvo nos hace la pregunta. El momento en que llegue la factura no es la fecha que tiene la factura. La ley lo que dice es que la factura debe ser emitida en el momento de la compra-venta o de la transferencia de la propiedad del bien. Entonces, cuando usted hace una compra, en ese mismo momento le deben transferir bien y le deben emitir la factura. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI Facturación Electrónica. Recuerde que GTI capacita sin costo alguno 24-7. El teléfono es el 2105-44-00. Repito, 2105-44-00. El WhatsApp 6128-6044. 6128-6044. Y el correo electrónico, infofacturaelectronica.gticr.com. Y que aprovechen en las redes sociales de GTI entonces estas capacitaciones sobre factura electrónica para que también aprovechen ustedes ahí y puedan capacitarse gratuitamente, por supuesto, todos los lunes aquí en Monumental y 24-7 también GTI está para la gente. Don Álvaro, muchas gracias. Feliz semana. Estamos para servirle. Que la pasen muy bien. Igualmente usted, 12 con 25.